Ana Patricia Rojo se reencontró con un amor del pasado para casarse con él. A sus 50 años decidió darle otra oportunidad al amor, lo que tomó a muchos por sorpresa, pues nadie hasta ahora conoce al misterioso novio. De hecho, muy pocos sabían que tenía una relación estable, pues además la actriz es muy privada con este tema. Quien reveló el nombre del esposo fue Lourdes, gracias a una publicación. Feliz de compartir este momento tan especial para Ana Patricia Rojo y Mauricio. Les deseo lo mejor. Pero en una entrevista de 2023, la actriz nos contó detalles de una historia de amor con un hombre que podría tratarse de su actual esposo. Es una historia preciosa porque fuimos novios hace muchos años. Yo tenía 20, él tenía 25, y fuimos novios y fue una relación muy bonita, pero pues estábamos muy chavos y estábamos muy inmaduros y no era nuestro momento en la vida. Cada quien tomó su camino, cada quien casóse, divorcióse, tuvo hijos y nuevamente hace año y medio, pues nos volvimos a encontrar y se dio la relación con la misma ilusión y con la misma chispa y con la misma magia. Sin embargo, la vida amorosa de Ana Patricia Rojo, quien siempre ha buscado mantener este aspecto de su vida lejos del ojo público, no siempre fue fácil. Antes de darle el sí a Mauricio, Ana Patricia tuvo dos matrimonios previos. El primero de estos enlaces fue con Andrés Puentes Jr., con quien se casó en Cuernavaca después de 10 meses de noviazgo. El matrimonio duró dos años, del 2005 al 2007. En 2009, Ana Patricia le dio otra oportunidad al amor y contrajo nupcias con Jorge Grijalva. La pareja tuvo dos hijas, Ana Sofía y Ana María. Sin embargo, tras cinco años de matrimonio, se divorciaron por irreparables diferencias. Ana Patricia decidió enfocarse únicamente en sus pequeñas hijas. Pase lo que pase y quien entre y salga de su vida, quien va a estar ahí siempre y quien le va a amar y quien hace todo por ellas, con toda la motivación, con todo el amor es su mamá. En ese difícil momento, Ana Patricia se apoyó de su padre, el actor Gustavo Rojo, para cuidar a las niñas. Y durante años, el trabajo de madre se convirtió en lo más importante para la actriz. Somos millones las madres trabajadoras en México. Tenemos que salir a la calle para trabajar y desarrollarnos profesionalmente. No es por un tema de crecimiento, sino porque somos cabeza de familia y lo hacemos por nuestros hijos. Tras algunos programas y obras de teatro, se le vio a la actriz muy plena profesionalmente. Quizás el mejor momento para reencontrarse con un viejo amor. La obra en la que estás participando ahorita se llama Busco al hombre de mi vida, marido y actúbe. Sí, señor. ¿Te identificas con el título? No. Ahí está. Muchas gracias. Yo ya lo encontré. No cabe duda que para el amor no hay edad. Y la historia de Ana Patricia Rojo es una muestra de ello. ¿Qué opinas de esta historia de amor? ¿Fue producto del destino? No cabe duda que para el amor no hay edad. No cabe duda que para el amor no hay edad. No cabe duda que para el amor no hay edad.